Música Trabajador falleció al interior de una empresa salmonera en Quellón. Faenas de la planta paralizada hasta nuevo aviso. Un carabinero lesionado dejó el volcamiento de un vehículo policial mientras acudían a un procedimiento. Gobernador de Chiloé visitó la cárcel de Castro, comprometió solucionar condiciones del penal. Con el auspicio de Ferretería San Osvaldo Sur, la ferretería de Quellón y Chiloé Streaming, web hosting y streaming de audio y video, presentamos Canal 2 Noticias. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a nuestro informativo, por supuesto, a través de las pantallas de Canal 2 Quellón Televisión. Le damos la más cordial bienvenida a revisar con nosotros las informaciones de Quellón, la provincia de Chiloé y también la región de Los Lagos. Un trabajador de aseo falleció al interior de una máquina de la empresa salmonera en Quellón. El hombre de 52 años se encontraba realizando labores de aseo cuando, por razones que se investigan, quedó atrapado falleciendo en el lugar. Una persona conocida en Quellón que fue despedida con una velatón en el centro de nuestra comuna. Una trágica muerte encontró un trabajador al interior de una planta de procesos en la comuna de Quellón. Según antecedentes preliminares, Patricio Silva Silva, de 52 años, se encontraba realizando labores de aseo en la empresa Sur Proceso, cuando, por razones que se investigan, habría quedado atrapado en la maquinaria, lo que gatilló finalmente su muerte. Don Patricio, como le llamaban cercanos, era un hombre de esfuerzo, llegó por trabajo a la zona, llevaba cinco años trabajando en las labores de la planta, pero además en parte de su tiempo se dedicaba al comercio ambulante, por ello es muy recordado entre la comunidad de Quellón, la misma comunidad que la noche del domingo se reunió para prenderle velas y recordarlo en el centro de la ciudad. Él sabíamos que no era de acá, sabíamos que era de Santiago, que él trabajaba por su hijo, él siempre decía lo mismo, nadie iba a pensar la muerte que iba a tener él, tan trágica, tan mal. Un caballero muy amante del deporte, siempre andaba con alegría, saludando a todos los demás, y una pérdida súper importante dentro de todos los que trabajamos en la planta. Una tristeza, me ha sido acá, la parte de mi compañero, que era como un hermano para todos. Eso fue un amigo, eso fue un colega, y hasta aquí, como estaba diciendo, aquí habíamos pocos comerciantes que venimos a él, pero ya venimos a darle una despedida porque nadie se merecía esto. Desde la empresa solo emitieron un comunicado señalando que las autoridades competentes ya fueron informadas de acuerdo a los procedimientos y actualmente se está trabajando con plena colaboración de la empresa Sur Proceso para determinar las causas de este lamentable hecho. Conforme a la inspección del cierto suceso y además del empadronamiento del lugar, nosotros logramos establecer que la causa de muerte de este tipo habría sido del tipo accidental. Por cuanto a mientras efectuaba labores de aseo en el lugar, se introduzca parte del cuerpo en un tornillo sin fin de la planta donde sufrió un aplastamiento por parte de ella. Ocurrió de inmediato un inspector fiscalizador de reno, quien se hizo cargo del procedimiento de investigación del accidente. Él verificó una autosustensión de la empresa, pero amplió la misma suspensión para los efectos de que ningún trabajador que estaba operando en ese minuto en otra área pudiera tener alguna dificultad o pudiera poner en riesgo su integridad física o su salud. Mientras la empresa no demuestre que en ese lugar no existe riesgo alguno para la vida de los trabajadores, no se levantará la suspensión. Investigación que continúa para esclarecer los hechos, mientras que desde la Federación de Trabajadores de la Industria del Salmón de Quillón aún no tienen claridad sobre las condiciones de seguridad con las que trabajaba Patricio y por qué nadie vio nada. Nos parece una irresponsabilidad de parte de una empresa dejar a un trabajador trabajando en la noche y no sé, porque no nos parece que, no puede ser que un trabajador esté trabajando solo ahí. O sea, ahí hay cosas que nosotros como dirigentes no nos cuadra y esperamos una vez que tengamos los resultados del análisis como ocurrió el accidente. Recién nosotros vamos a emitir una opinión clara con respecto a esto, porque nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en plantas de procesos precisamente con esa misma infraestructura en la que ocurrió esta desgracia. Entonces ahí vamos a tener una opinión clara si coincidimos o no con los peritos o realmente creemos que hay una negligencia de parte de la empresa. Dudas que se aclararán cuando recién se entregue el informe final, mientras que los restos del querido don Pato, como le llamaban, viajarán rumbo a la zona central, allí donde lo espera su familia. Mientras personal policial se movilizaba para realizar las diligencias por la muerte de un trabajador en la planta de proceso, uno de los vehículos del servicio volcó alrededor de la 8.30 en la ruta que une Oqueldán con Quillón. El moderno Jeep de la comisaría de Quillón terminó volcado a un costado del camino al interior del patio de una casa. Por razones que se investigan, el sargento Marcelo Jaque perdió el control del vehículo y terminó con lesiones siendo trasladado hasta el hospital de Quillón. Por orden del Ministerio Público, la CIA de Carabineros realizó los peritajes de rigor para esclarecer las causas del accidente. Nos vamos con noticias provinciales. El gobernador de Chiloé, Fernando Borques, realizó una visita al centro de detención preventiva de Castro. Bueno, en su recorrido por las instalaciones que pudo conocer en terreno las condiciones en las que habitan los internos y además también las condiciones de trabajo de los funcionarios de gendarmería. Conocer en terreno las instalaciones, condiciones de los internos y funcionarios de gendarmería de Chile fue parte de la visita que efectuó el gobernador Fernando Borques Montesinos al centro de detención preventiva en la ciudad de Castro. Tras el recorrido, la máxima autoridad provincial pudo conocer parte de las instalaciones, entre ellas las salas de clase, computación y biblioteca, las cuales son utilizadas por los reclusos como parte del proceso de aprendizaje, actividades recreativas y reinserción social. Quisimos estar en terreno por dos motivos. Uno, ver cómo están los reos en su sistema de reclusión y también ver la parte de la logística y cómo están también el personal dentro de todas las comodidades que deberían tener y la dignidad que deberían tener ellos también como trabajadores. En el ámbito de los funcionarios, el gobernador Borques pudo constatar que dos garitas de vigilancia del penal no se encontrarían en las mejores condiciones para ser utilizadas por el personal de guardia, lo cual fue reafirmado por dirigentes de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendármenes del Centro de Detención Preventiva de la capital provincial. ...de emprendimiento para alguno que tenga todas las condiciones para tener un nuevo trabajo. Nosotros le pudiéramos ayudar con herramientas para que ellos hagan algo personal. Así que muy bueno por la visita. También Gendarmería está a disposición de ver muchos temas sociales con nosotros. Y bueno, se suman a la gran minga social de Chiloé y en este contexto muy contento por la visita al CDP de Castro. El gobernador también se comprometió a trabajar en conjunto con la institución para gestionar proyectos que irán destinados a mejorar algunas áreas del Centro de Detención Preventivo Castreño. Este lunes se dio el inicio al juicio oral contra el colombiano que asesinó con un cuchillo carnicero a su expareja. Los hechos ocurrieron en el año 2016 en la notaría Centro de Puerto Montt a plena luz del día. Desde la fiscalía señalaron que se trata de un hecho de femicidio y que se busca la pena superior a los 20 años para el autor del crimen. Ocurrió el 12 de octubre del año 2016. Fue uno de los hechos que ha causado mayor conmoción en la opinión pública. Sin mediar por vocación, un ciudadano colombiano identificado como Juan Tobar Palma de 45 años ingresó a una cencheca notaría y atacó con un cuchillo a su pareja mientras ésta incluso sostenía a uno de sus hijos en brazo. La víctima falleció minutos más tarde a raíz de sus heridas dejando a cuatro hijos, entre ellos un menor de nueve meses con el cual se hallaba el día del hecho. De inmediato el sujeto fue reducido por gente que se hallaba en el lugar y la posterior llegada de carabineros. En el inicio de juicio oral, la fiscal del caso indicó que se busca una pena superior a los 20 años para el imputado, por lo que en el primer día fue presentada toda la prueba testimonial. Han declarado los testigos del Ministerio Público, los funcionarios de la notaría, testigos presenciales de la agresión, los carabineros, funcionarios policiales que detienen al imputado, como asimismo los funcionarios de Policía e Investigaciones a cargo de las diligencias específicas para acreditar la participación del imputado. Esa ha sido la prueba que se ha rendido durante la jornada del día de hoy. Como señalé, cerca de nueve testigos ya han declarado respecto de los hechos en virtud de los cuales el Ministerio Público acusó por el delito de femicidio. Para la defensa solo queda intentar buscar atenuantes para que la pena asignada al imputado se base en los hechos, ya que no es posible negar su autoría en los actos cometidos. Se trata de un caso en que por las razones como ocurrieron los hechos, obviamente no se va a negar la participación de mi representado en el caso. Es un hecho que fue público. Por lo tanto, nos vamos a limitar a expresar el contexto en que esto ocurre y tratar de configurar algunas circunstancias atenuantes que permitan adecuar la pena al caso concreto. Durante el juicio se espera presten declaración al menos unas 30 personas entre peritos y testigos. Aproximadamente 400 personas se encuentran viviendo en situación de calle en la región de Los Lagos. de ellas 16 personas perdieron la vida por bajas temperaturas el año pasado. Es por esto que las autoridades de la región realizaron una visita al Hogar de Cristo de Puerto Montt para conocer la situación actual en la que se encuentra la hospedería. Son alrededor de 400 personas las que se encuentran en situación de calle en la región de Los Lagos y durante el año 2017 16 de ellas perdieron la vida producto de las bajas temperaturas en la zona. Cifras entregadas por el Ministerio de Desarrollo Social para conocer la realidad de las personas en situación de calle y las nuevas dependencias de la hospedería del Hogar de Cristo de Puerto Montt el intendente regional de Los Lagos Harry Jurgensen junto a la Ceremi de Desarrollo Social Soraya Saiz visitaron la hospedería ubicada en calle Chorrillos 1227. En la oportunidad las autoridades compartieron con los usuarios de la hospedería y recorrieron la nueva infraestructura inaugurada a fines de noviembre del año pasado. El moderno edificio tuvo un costo total que superó los 2.300 millones cuenta con tres pisos con capacidad para atender a 110 personas destaca por tener una capilla velatorio dos salas de recuperación una de atención de higiene para cortar el cabello un comedor para atender a 96 personas y una moderna cocina además de un sistema de calefacción central a Pellet. Queremos trabajar más arduamente queremos trabajar efectivamente para que la inclusión social sea el tema eje el intendente lo ha dicho esto es un servicio y eso da dignidad esto es un un espacio iluminado un espacio pulcro donde sin lugar a dudas y a un día de haber ya celebrado cierto la Pascua de Resurrección enaltecer el trabajo de un hombre un chileno como fue el padre Hurtado que hace ya más de 74 años levantó su proyecto con el Hogar de Cristo de alguna manera poner algunas platas en algún lugar donde pueda dar apoyo a la comunidad y el proyecto en definitiva es hacer un taller en el caso que lo vamos a hacer como un modelo aquí en Puerto Montt para que las personas durante el día puedan trabajar y puedan estar aquí en el hogar y no tengan que salir a la calle claro pero solamente el fondo privado ¿a cuánto alcanza esa inversión? se supone que va a ser del orden de unos 100 millones de pesos pero lo que hay que hacer después es mantener y tener un monitor tener un instructor que venga todos los días y que le vaya dando un poco la orientación que se requiere Las autoridades recalcaron que el actual gobierno pretende impulsar con mayor fuerza el Plan Invierno 2018 iniciativa que tiene por finalidad brindar de manera transitoria y en épocas de bajas temperaturas alternativas de hospedaje y atención básica en la vía pública a personas en situación de calle en el marco de la iniciativa que contempla el Gran Acuerdo Nacional para el Desarrollo y la Derrota de la Pobreza con el impulso a la Política Nacional de Calle En los casos más extremos el virus de la influenza puede provocar la muerte ya se cumple prácticamente un mes desde que se lanzó la campaña de vacunación gratuita para todos los grupos de riesgo ¿Quiénes son? Son las embarazadas niños pequeños y adultos mayores y también personas que tienen enfermedades crónicas Los profesionales de salud de la Fuerza Armada van a acudir a 77 hogares del Sename de todas las regiones del país para vacunar a los niños y niñas ¿A qué síntomas debemos estar atentos ustedes, amigo o amiga? ¿Dónde puede encontrar la vacuna? Ponga atención a la siguiente nota La campaña de vacunación contra la influenza lleva un mes desplegada a los consultorios ICEFAM de todas las regiones del país y ya se ha vacunado casi un tercio de los grupos de riesgo embarazadas, niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas Un convenio entre los ministerios de salud y defensa van a permitir que 59.000 personas puedan vacunarse a lo largo de Chile Eso incluye a 77 centros del Sename desde Arica Magallanes y 45 sectores de difícil acceso en distintos puntos del país Estamos en una intensa campaña de vacunación contra la influenza y hemos querido venir a este centro como también nos vamos a desplegar en todos los centros a nivel nacional del Sename para poder vacunar a los niños Van a trabajar 500 profesionales de las Fuerzas Armadas entre médicos y enfermeros de las unidades de sanidad y en total vamos a colaborar vacunando a 1.945 personas entre niños y adultos lo que nos da un total de 59.000 compatriotas nuestros La forma como el Ministerio de Salud con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas están colaborando en un hecho muy concreto como es la vacunación pero muy simbólico estamos preocupados hoy día de la salud de estos niños Las mujeres con más de 13 semanas de gestación los niños de 6 meses a 5 años adultos mayores de 65 años y los enfermos crónicos pueden acceder gratuitamente a la vacuna en los consultorios CESFAM y clínicas en convenio con el Ministerio de Salud ¿Y qué ocurre cuando los padres se niegan a vacunar a sus hijos? Las personas que no quieren vacunar a sus hijos tienen que tener conciencia que la vacuna no es una opción es un derecho del niño por lo tanto obviamente los establecimientos donde son llamados a vacunarse y el pertinente rechazo por parte de la persona van a tener que correr con las denuncias correspondientes frente a Fiscalía La vacuna tarda entre 2 a 3 semanas en generar sus efectos y brindar protección frente a la influenza Los profesionales de la salud piden estar atentos a síntomas como el dolor de garganta de cabeza y musculares fiebre sobre 38,5 grados tos y en casos más severos pueden presentar problemas respiratorios y gástricos Atención en los casos más extremos el virus de la influenza puede provocar la muerte por eso el llamado a vacunarse intenta disminuir el contagio de los grupos de riesgo y evitar complicaciones graves en las personas más vulnerables Muy bien hemos llegado al final de la revisión de las principales noticias de la comuna de Quellón la provincia de Chiloé la región de Los Lagos y también a nivel nacional queremos agradecerle a usted por estar detrás de esa pantalla como siempre a través de Canal 2 Quellón Televisión a nombre de todo el equipo que hace noticias en nuestro canal queremos agradecerle por supuesto que esté ahí y lo invitamos a que revise estas informaciones a través de nuestra plataforma como Facebook Canal 2 TV Quellón por supuesto y también invitarlo a que nos acompañe el próximo día miércoles para revisar mucho más informaciones que tendremos preparada para todos ustedes que estén todos muy bien con el auspicio de Ferretería San Osvaldo Sur la Ferretería de Quellón y Chiloé Streaming web hosting y streaming de audio y video presentamos Canal 2 Noticias 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 Gracias por ver el video.